Buenas, mi nombre es Jairo González Nieto, soy fungicultor en estos momentos, estoy metido en el cuento de las orellanas aproximadamente hace unos dos años y medio, llevo produciendo en serio un año, el cuento esto de las orellanas, me metí en ella porque yo me vine de España y resulta que fui a una feria en Palmira y me encontré a estas personas, a los de Casa Orellana, estaban en una feria en la ciudad de Palmira y entonces, mira, me intrigó, fui y vi el producto, sabiendo yo que no podía conseguir trabajo aquí porque por mi edad ya era muy difícil, entonces me interesaba entrar a producir algo y entonces hablé con ellos, les pedí una información, fui a un curso con ellos hace aproximadamente unos dos años y medio y empezamos a construir en la ciudad de Palmira, en la parte alta de la buitrera, hacer lo que fue el invernadero, hicimos varias pruebas allá en lo que es la finca y más o menos hace un año si estoy ya produciendo orellana en estos momentos, creo que la semana que viene estoy en 10 kilos diarios, entonces el asunto, bueno, las orellanas son muy bonitas, el comercio de ellas es un poco complicado, necesitamos es que la gente conozca más del producto para que la gente nos haga una mayor demanda sobre este producto, hace pocos días hicimos una feria ahí en Palmira y dimos una degustación de lo que, bueno, se hizo un ceviche y la gente salió contenta con este producto, la gente se lo comía y decía esto que es, esto que es tan rico, y se le explicaba a la gente, la gente compraba 100, 150 gramos y luego llevaba el ceviche, comía el ceviche y así en la ciudad de Palmira hicimos esto, la gente le gustó bastante, entonces nos toca es, lo que yo hablaba con Julio, hay que darle a conocer el producto a la gente, que la gente sepa lo que está comiendo, la gente sepa la necesidad que tiene de consumir este producto porque lo que tiene el producto en cuanto a las proteínas, las vitaminas y que no tiene los contaminantes, las toxinas que tiene la carne, entonces al que, mira, el que quiera vivir, conservarse bien, tener una vida agradable, una vida más sana, hombre, lo suyo es que debe consumir rellanas, el problema es que necesitamos que todo el mundo conozca el producto, así los que estamos produciendo podremos ampliar más lo que estamos metidos y vamos a poder vivir de este producto, ¿me entiendes? eso es lo que necesitamos nosotros, necesitamos que la gente lo conozca, la gente sepa lo que tenemos en la mano, la gente sepa que este producto, como se dice, va a ser la carne del futuro.